¿Qué es la agricultura ecológica? Pues mira, la agricultura ecológica viene a ser como pasar la ITV del coche. Tú llevas el coche, en la ITV te miran determinados parámetros y si lo cumples te dan un sello, ¿no? Pues eso es la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es que tú pidas la certificación de ecológico, vengo un inspector, mire que produces, de acuerdo con el Reglamento Europeo de Agricultura Ecológica, que es un reglamento de producción, primera cosa que hay que tener en cuenta, no hay una planta que sea ecológica o una especie ecológica y una que no. Es el método de producción, cómo produces esa planta. La misma semilla puede ser ecológica o convencional. Y si el inspector ve que cumples lo que estipula el reglamento, te da el sello. Y si ve que no lo cumples, pues no te da el sello. Eso es, no hay más. Ese sello, claro, y entonces ahí hay que ver lo importante que es lo que acabo de decir, en el sentido de que la agricultura ecológica es un sello que te dice que una producción se ajusta a un reglamento. Por lo tanto, ¿la agricultura ecológica quiere decir que es un producto de proximidad? No. ¿Quiere decir que es un producto más beneficioso para el medioambiente? No. ¿Quiere decir que es un producto más sano? No. ¿Quiere decir que es un producto que se ha hecho de acuerdo a un reglamento? Nada más. Pero yo entiendo que los compradores de orgánico suponen mal que ese reglamento se ha hecho en base a la sostenibilidad y la seguridad, incluso si me te pone la seguridad alimentaria. Sí, bueno, y también la gente que le compró bonos a Ruiz Mateos pensaba que iban a forrarse. ¿Qué quieres que te diga? En fin, lo que piensa la gente está bien, pero luego los que compraron sellos de Afinsa o alguna cosa de estas. A ver, el tema es... La Unión Europea le ha puesto a ese reglamento la palabra ecológico, y la palabra ecológico tiene un significado en el diccionario. Le ha puesto tres palabras. Le ha puesto ecológico, biológico y orgánico. Ninguna de las cuales realmente se ajusta. A ver, yo cuando estudié en la carrera química orgánica era química del carbono. El plástico y el petróleo se daban en química orgánica, ya me dirás. Y luego biológico es todo aquello que está vivo. Por lo tanto, la agricultura que no es ecológica... Hombre, como no esté vivo, a ver cómo cosechas. Y ecológico, la agricultura es lo más antiecológico que hay por definición. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes un campo tienes que quitar todo lo que hay y poner semillas. En el momento en que entras con la azada, pues ya estás cargándote toda la biodiversidad de la zona. Por lo tanto, no se puede decir que la agricultura como actividad sea ecológica. Lo que tenemos que hacer, y lo que tiene que hacer la agricultura, es intentar minimizar ese impacto. Porque el impacto va a existir, quieras o no. Lo que tiene que hacer la agricultura es hacer que ese impacto sea el menor posible. ¿La agricultura ecológica es una herramienta para que ese impacto sea el menor posible? No. Aquí en Almería, bueno, tú sabes que tenemos aquí grandes plantaciones de invernaderos y eso. Realmente hay mucha plantación ecológica y... No, no tantas. Yo creo que 5% andaba hace un par de años. No mucha. Es que no es fácil. A ver, no es fácil, pero mira, yo creo que el modelo Almería es el que mejor se adapta a la producción ecológica. Y te voy a decir por qué. Para empezar, tú tienes un entorno cerrado. Eso te permite hacer control biológico de plagas. Cosa, que en un entorno abierto, como hagas control biológico, lo más posible es que lo que se convierta en una plaga sea el bicho que tú utilizas para controlarlos. Mientras que en un entorno cerrado, mientras el bicho que tú pongas no salga de ahí, no estás alterando ningún ecosistema. Y luego, precisamente por ser un entorno cerrado, puedes tener todas las variables más controladas y puedes utilizar solamente insumos ecológicos. Entonces, en Almería, la agricultura ecológica, que de hecho se produce bastante, me parece lógico. ¿Por qué? Porque hay una demanda del consumidor. Hay un mercado. Entonces, si tú tienes unas condiciones de producción en las que eso lo puedes hacer y saca rentabilidad, oye, que a fin de cuentas el agricultor tiene que ganarse la vida. Si hay una demanda del mercado, la tiene que cubrir. Otra cosa es que tú solamente subvenciones, solamente apoyas la agricultura ecológica en temas donde la agricultura ecológica no va a caer al aire. Y te pongo un ejemplo muy cercano para mí. Naranjas en Valencia. A ver, la naranja de mesa es un cultivo... Mira, mira qué bonitas. Estas me las pasa un lector, que yo les regalo libros y me regala cajones de naranjas. Esto es economía circular absoluta, economía colaborativa. Estas son sanguinas. Estas naranjas, cuando yo era pequeño, mis abuelos eran agricultores y yo iba al campo, las cogía y me las comía. Y eran una de las principales variedades que se exportaban. Ahora prácticamente ha desaparecido. A él le quedan varios árboles y las coge y las regala. Bueno, a mí me las cambia por libros. ¿Por qué? Porque es un cultivo muy complicado. Es un cultivo que homogenizar, que todas las naranjas tengan el mismo calibre, que todas las naranjas tengan el mismo color, la misma cantidad de antocianos y tal, es complicadísima. Y además, como cuando vas al supermercado, coges la pieza, pues cualquier bicho, cualquier plaga, cualquier cosa que te la pique y te la haga fea, ya no te sirve. Con lo cual, las pérdidas que tienes son salvajes. El problema que no tiene, por ejemplo, Brasil, que es el principal productor de cíntricos, porque su producción va prácticamente toda para zumo. Ahora, si este cultivo es tan complicado, ahora imagínate encima hacerlo en ecológico, que no puedes utilizar prácticamente nada y que es un cultivo que no puedes hacer bajo techo ni bajo plástico y que no puedes controlar porque son árboles frutales. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que tú miras hectáreas dedicadas a producción ecológica y te dicen cada año sube, aumenta la superficie de naranja ecológica. De estos titulares, de los que queráis. Siguiente pregunta. ¿Cuánta producción hay? ¿Cuánta naranja ecológica hay en el mercado? Y encima, como las subvenciones son por superficie, no por producción... Eso siempre ha pasado en agricultura... ¿Me estáis entendiendo, no? Sí, sí, perfectamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el que tiene un campo que ya no le sale rentable, lo pone en ecológico y si cobra una subvención por hacer ecológico, ya es más de lo que ganó el año pasado. Un momentillo, María. Me voy a salir por todo el guión porque ha sacado un tema que me interesa mucho. Esta roja, roja, roja. Que no la había visto. ¿Es una naranja? Parece un... Es una tisagina, sí. Mira, le doy la vuelta. Mira, qué cosa. Sí, sí, si las abres por dentro son... Esperad, no os vayáis. Voy a poner un cuchillo. Bueno, estamos aquí... Si las abres por dentro no son naranjas. A ver, con el azulero lo flipo, ¿eh? ¿Venimos a hablar de agricultura o qué hacemos? Sí, sí. A Rolex o a setas. Mirad. Ah, mirad qué bonita. Eso no lo he visto yo nunca. No es de antocianos. ¿Lo veis? Aquí tenemos naranjas en la Rioja, pero eso yo no lo he visto. Sí. Esta es la variedad sanguina, que era típica de Valencia, ahora es complicadísima de encontrar. Es bonita. Y... JM, bueno, una cosilla que me interesa a mí personalmente. ¿Tú crees que entonces, como consumidores también, aparte de una cultura de tenerme más miedo a que si dice que no es ecológico o que creemos que es más sano, ¿nos estamos equivocando en elegir las cosas por el aspecto exterior? Que como, no sé, como consumidores deberíamos informarnos más para... Al final, el agricultor hace lo que se demanda. Más que por el aspecto exterior, nos estamos equivocando en elegir por etiqueta. Es decir, la gente, yo creo que lleva ya mucho tiempo mareada por las etiquetas. ¿Os acordáis la época donde estaban de moda los productos light y todo el mundo comía light porque era más sano? Bueno, ¿qué pasaba? Que el producto light le etiqueta lo único que te dice que tiene un 40% menos de calorías. Como era light, la gente se comía el doble o el triple de lo que hubiera tenido que comerse y engordaba. Ahora el problema es el ecológico. La gente se piensa que como es ecológico es más sano. Y te vas a un supermercado, sobre todo estos que son de origen alemán, que ahí el ecológico tira mucho, y te encuentras que si galletas, que si bollos, que si cremas para untar, con el sello ecológico, y la gente se piensa que es sano. Y lo que no se dice, no, lo sano es esto. La naranja que tenía yo antes. Lo sano es comer fruta y verdura, no un sello que te diga que es ecológico. Y nos hemos olvidado de que hay que comer más fruta y verdura, de que hay que comer más productos de temporada, etcétera, que son los mensajes que no nos están dando.